¿Quién dijo trampa? ¿Cambi? No, 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 no. ¿Esa era? ¿El atril 18? ¿Cómo es tu nombre? Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Re bien, contenta, festejando. ¿A qué te dedicas, Adri? Soy ex docente, directora de escuela. Y en el día de mi cumpleaños, ¿qué puedo venir a hacer? Ver a Barassi. Ah, no. A Barassi. ¡No, no, no! ¿Por qué argentino me confundí? ¿Por qué argentinos del Norte? ¿Cómo se sale esto, Pipi? Como... ¿Sabés que el otro día me haces acordar a uno que me paró en la calle y me dijo ¿Sos, no? ¿Sos? Winiaski, me dijo. ¡No! Yo sé que el apellido es difícil, pero bueno, gracias por venir. Claro, voy a hacer la de Barassi. ¡Rrrr!